¡Hola mis amores! Dios me le bendiga a todos mis queridos suscriptores de este canal El Espacio de Eva. ¡Hola mis amores! Hoy venimos con algo, miren, yo estoy loquita ya por empezar a prepararlo y probarlo, porque venimos trayendo el restaurante a la casa, así que vamos a ver mis amores. Y para esta receta les vamos a estar presentando todos estos ingredientes, las cuales creemos que son un poco bastante en número, pero la receta lo amerita. Vamos de inmediato a presentar, por aquí empezaremos, aquí tenemos 8 elotes o maíz, por aquí tenemos lo que son 2 paquetes de papas, yo pienso que tenían como 2 libras o libras y media, no tomé en cuenta, pero eran 2 mallitas. Por aquí tenemos un paquete de esta salchichita, no sé cómo le llaman, no le voy a decir como le decimos en Santo Domingo porque suena raro, pero ya ustedes saben a qué me refiero, pueden también usar las que son un poquito más largas, pero yo preferí comprar esta. También tenemos por aquí lo que son como 6 cabezas de ajo ya peladas, tenemos por aquí 3 libras de camarones, tenemos también aquí, esto es como un cangrejo, yo creo que es un cangrejo porque fue que yo lo estuve picando y ellos además se lo venden a uno por pedazos. También tenemos por aquí lo que son estos mejillones, no sé cómo ustedes lo conocen el nombre, no sé, pues yo les estaré presentando, yo creo que mejillones, no sé, ustedes me escriben ahí en los comentarios cómo le dicen. También por aquí tenemos el agrio de 3 limones, tenemos 2 cucharaditas de azúcar crema, tenemos aquí también 4 barras de mantequilla, cada barra equivale a media taza, o sea aquí tenemos 2 tazas de mantequilla y aquí también tenemos, aquí hay varios ingredientes, las cuales se los voy a estar presentando ahora, yo lo estuve allá aquí ligando todos, las cuales se los voy a presentar ahora. Yo tengo 2 cucharadas de este adobo, tengo 2 cucharadas de este caldo nor, de pollo nor, tengo 2 cucharadas de paprika, pimentón ahumado, tengo 2 cucharadas de ginger y tengo 2 cucharadas de este sazón all day, la cual le da un sabor riquísimo a nuestro marisco y también le voy a presentar por aquí lo que es la hoja de laurel, la cual yo voy a estar utilizando como de 2 a 3 hojitas de ella. Bien, por aquí tenemos lo que es el agua, una olla de agua hirviendo, aquí en esta olla vamos a estar echando lo que son la papa, llámese poteiro, vamos a también echar los maíz, los elotes y vamos a estar echando los 3 limones que le presenté, no el zumo de limón, sino los 3 limones enteros, los cuales lo voy a estar echando ahora mismo, con todo y la cácara lo echamos hirviendo. También le vamos a echar aquí a esta agua del sazón que habíamos preparado, los sazones en polvo, yo estuve ahí entre ligando y vamos a también a esta agua echarle lo que son 2 cucharadas. Y de inmediato vamos a estar echando lo que son los elotes. También vamos a estar echando, luego que echamos los maíz, los elotes, vamos a echar las papas, poteiro. Bien, aquí tenemos ya todas nuestras papas, nuestro maíz, el limón y el condimento que le eché de los sazones. Vamos así a dejarla que hierva ahora por un promedio de 25 minutos a 30 minutos. También ahora vamos a echar las hojitas de laurel, como son pequeñitas, le eché más de 3. Ya como va, estoy hirviendo a qué nivel va, ya hirvido unos minutos, todavía no está listo. Yo le voy a añadir este pedazo de cebolla también, la cual no estaba en los ingredientes, pero quiero también darle un saborcito de la cebolla. Le vamos a dejar los minutos que todavía les faltan. Miren, ya aquí, esto está sumamente al punto que yo lo quiero, ya está blandito. Ya yo lo he retirado de la estufa, yo ahora voy a estar sacándolo, echándolo aquí en este envase. Para, miren la cebolla, se la voy a seguir dejando ahí porque ya va a seguir soltando. Y yo voy a seguir con mi proceso. Las papas se ablandaron rápido. Yo creo que, yo creo que el reloj no me llegó a media hora, me llegó como a 25 minutos, no me llegó a media hora. Ustedes saben que los maíz se ablandan rápido. Miren, ya este es el agua que me ha quedado de lo que yo estuve hirviendo al principio, que era el maíz y la papa. Ahora vamos a estar echando al vil estos cangrejos. Esto no hay que dejarlo tanto tiempo porque yo me imagino que se ablanda rápido. Yo no le voy a decir ahora cuántos minutos, porque yo realmente este tiempo de cocción de este cangrejo no lo conozco. Yo le voy a estar diciendo más adelante en qué tiempo yo lo tuve. Miren, aquí ya tenemos nuestro trabajo procesado. O sea, no lo dejamos procesar mucho, lo dejamos como que quede un poquito granuladito. Vamos ahora a estar echando la mantequilla ya en nuestro caldero caliente. Las cuatro barras. Miren aquí ya, ya nuestra mantequilla se ha vuelto toda completamente líquida. Esa hora cuando vamos a estar echando todo el ajo. Déjenme ver cómo hago para sacar todo el tuyo. Esto de inmediatamente comienza a soltar un olor, miren, divino. De verdad que la mantequilla con el ajo como que complementan, yo no sé, como que ligan. Porque tiene un olor, wow, terrible. Este es el punto en el que le vamos a echar el sazón que teníamos ahí, que todo lo que son en polvo. Lo vamos a estar echando. Vamos también a echarle lo que son la azúcar. Vamos a dejarla por unos minutos ahí. Vamos a dejarla como tres minutos para que ella comience a compenetrarse ahí. A tomar su sabor. Bueno, vamos ahora a estar echando los camarones. Vamos así a revolverlo bien. Ustedes saben que el camarón no necesita tanta cocción. Lo dejamos en unos minutos. Vamos también a echar los chorizitos. Ustedes saben que esto viene precocido. Vamos así también a estar echando los mejillones. Lo dejamos bien para que el adobado le penetre bien a todos, especialmente a los mejillones. Y le dejamos unos minutos. Miren mis amores, ya se han sofreído lo bastante para que ya el camarón esté al punto que queremos. Yo lo voy a echar de la misma agua en la que yo herví la papa y el maíz y el cangrejo. Yo lo voy a estar echando un poco para que el caldo aumente un poco más. Y de inmediato también le voy a estar echando un celote. Esto tiene un sabor y un olor. Miren, miren. Ay, Dios mío. Que da la hora. También, miren lo que le vamos a echar. Saben, déjenme darle un punto. No tuve que dejarlo hervir mucho. Más o menos lo dejé como 10 minutos o 13 minutos por ahí fue que lo dejé porque parece que son precocidos. De una vez, de una vez, de una vez agarró su cocción. Eso es precocido. Así que no vayan a dejarlo hervir demasiado porque eso de inmediatamente tomó. Miren, miren aquí ya tenemos nuestro... Yo no les he dicho el nombre de esta receta, ¿verdad que no? Ay, discúlpenme mis amores. Bueno, ustedes lo habrán visto en el título de la receta. Esta receta se llama... Déjenme ver si me sale. Bolling Crab. Bolling Crab. Si se lo tradujera en español, serían cangrejos hervidos. Y ya ustedes saben. Que miren aquí. La papa, yo no se la voy a agregar. Yo más bien voy a agregar esto a la papa. Porque recuerden que ya nuestra papa está cocida. Si yo hubiese querido añadirla, tendiendo que haberla dejado un poquito más crujiente. Pero ya al punto que estas papas están, yo no... Mira, Jauri, agarra a la niña. No, 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 no. Ay, no me cabe. Ay, pero miren eso que hermoso y sobroso. Díganme ustedes si no se les apetece. Miren, mis amores, ya la receta terminada. Miren, miren, miren. La papa ya está adentro, envuelta en ese caldo. Miren, si ustedes ayudaran a probar esto, miren, no porque yo se lo estoy diciendo. Ay, Dios mío, miren, yo les voy a motivar de más en este día. Que ustedes se animen. Yo sé que es una receta un poquito costosa, pero hay veces que nosotros vamos a un restaurante y pedimos un plato como esto. Y nos cuesta muchas veces un poquito caro. Pero ya cuando nosotros hacemos el sacrificio y lo preparamos en la casa, miren, es mayor la cantidad y vale más la pena. Y además usted se va a sentir bien porque usted lo creó. Así que ahí ya tiene la receta, no hay excusa, motívese. Y puede usted también añadir un ingrediente más o un ingrediente menos, como usted quiera. Lo importante es que usted lo disfrute, que lo haga como a usted le agrada. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!